Bueno, tenemos imágenes ahora, amigos, amigas televidentes, del asalto, del momento del asalto. Vean, miren aquí a los delincuentes, este de la, del polocher, de rayas, verde de rayas. Recuerden que habíamos mostrado la fotografía hace unos minutos, yo mismo estaba medio dudoso, pero cuando vea al del azul, que luego lo veremos, manejando y manipulando su arma, pues entonces estarán más convencidos. Este es el momento del asalto a sucursal del Banco Popular, en la Plaza Lama, en las instalaciones. Aquí está el otro socio del delincuente estratégico, que es el mismo que pusimos en la fotografía y que circula en las redes. Este es el que tiene el arma larga, aunque yo creo que el del polocher, mire, bulto también ahí del arma, ¿eh? Yo creo que el del polocher, verde, también tiene un arma, solo que la tiene camuflada con el pantalón negro, ¿ves? Vírala ahí, muy serenito, muy cosa. Yo no sé, pero las cámaras de seguridad deben estar monitoreadas. O sea, ya tienen ahí, miren, miren, ahí le está sacando. Ya está en el proceso, en el momento en que va a ejecutar la vil acción. Va a dispararle a los elementos de seguridad del banco. Luego se hacen, miren, ahí está sacando el arma, la manipula y miren los disparos contra los vigilantes, los agentes de seguridad del banco, a sangre fría. O sea, una cosa muy bien calculada. Agarran sus bultos, las valijas y cargan con el dinero. Estos son profesionales, señoras y señores, evidentemente. Armas de alto calibre, de mucha potencia y como perro por su casa. Esa gente no tuvieron el más mínimo contratiempo para ejecutar esta vil acción. Bueno, señores, esto nos está poniendo, colocando una situación muy fea y difícil. Y las malas lenguas, Radio Bemba, vincula a estos dos delincuentes a la banda de John Percival. Las malas lenguas, a mí no me crean, ¿eh?